De día o de noche, para ellos siempre es un juego. Suben a buses, camiones o vehículos particulares. Olfatean todo y cuando el objetivo es detectado, sus patas dan la señal. Así trabajan los perros detectores de droga. Él es Aragón, un Golden Retriever de casi cinco años. Junto a su instructor se preparan para una nueva jornada de trabajo en Antofagasta. Es en la carretera donde se concentra la mayor cantidad de incautaciones, en una región donde solo el año pasado se decomisaron casi cuatro toneladas de droga. Procedimientos en donde el perro juega un rol fundamental. Cuando sociabiliza mucho el juguete, uno también dessociabiliza el olor. Estamos con una sustancia química que simula el olor en este caso, pero no produce el efecto. Tanto como heroína, LSD, clorohidrato, cocaína y marihuana. La instrucción de estos perros comienza en sus primeros meses de vida. Allí conocen a quienes serán sus próximos compañeros. Los guías con los que jugarán y aunque ellos no lo saben, también trabajarán. Lo ven si tienen afinidad o no. Si no hay, en este caso hacen rotación, en este caso los cachorros, hasta que el perro elige al guía. Y ahí continúa su carrera los dos. Y es esa instrucción lo que permite obtener resultados como este. En su último procedimiento, Aragón descubrió 77 kilos de cocaína de alta pureza. La droga estaba oculta, pero no lo suficiente para su agudo olfato. Encontró en un compartimento oculto, especialmente preparado, aproximadamente 77 kilos de clorohidrato de cocaína. Los tres primeros lugares de perros detectores están en el norte. Moro tiene siete años de servicio, vive en Calama y lleva 290 kilos de droga decomisada. Le sigue Belceu, con cuatro años de trabajo en Coquimbo. Ha logrado detectar 412 kilos, pero quien lidera el ranking es Aragón. En sus tres años de destinación en Antofagasta, ha conseguido sacar de circulación casi 700 kilos entre marihuana, pasta base y cocaína. Orgulloso, orgulloso, porque generalmente uno cuando sale de la escuela de extramiento canino, sale con eso. O sea, tratar de hacer un aporte a la sección que uno va. Y que vayas a una sección que haga un buen trabajo y sea reconocido, y a nivel nacional por las estadísticas que uno tiene, es satisfactoria tanto para mí como para mi perro. Perros cuyo olfato y obediencia los convierten no solo en los mejores amigos del hombre, sino también en héroes de cuatro patas que en medio del juego luchan contra el narcotráfico en el norte del país.